¡Hola soy Lish! ¡Hola soy Lish! Y bueno de hecho el capítulo 398 está titulado El origen de Toshinori Yagi, obviamente el mismísimo All Might, pero ya veremos. Pues muy bien, de esta manera comenzamos el episodio con un pequeño flashback en donde vemos al joven Toshinori pidiendo ser el discípulo de Nana. Pero antes de continuar con todo esto también tenemos un panel del presente, en donde observamos como es que un nuevo instrumento de la armadura de All Might llega al escenario. Y este objeto atraviesa a All For One. Al parecer este ataque se trata de un ácido que se introduce en el cuerpo de All For One comenzando a causarle muchísimo daño. Este ataque se llama Pinky y claramente hace alusión al quirk de Mina Ashido. La verdad es que creo que este también era uno de los quirks en donde se podía pues inspirar para hacer un ataque. Por ejemplo, algo que noté es que por ejemplo con Uravity, al menos por ahorita no se describe del todo como es que hizo su poder, porque bueno, era algo más complicado. De esta forma observamos como es que All Might comienza a burlarse de All For One por el daño que ha recibido a causa del ácido, diciéndole que anteriormente All For One había mencionado que él era basura orgánica. Pero tal parece que es al revés, ya que quien se está pudriendo es All For One. Eso tuvo que doler. La verdad debo decir que este momento me dio mucha risa y en general la batalla de insultos de ambos, no sé, creo que es bastante divertida. Pero bueno, por otra parte ahora sí regresamos al flashback y vemos como es que Toshinori le está pidiendo a Nana que por favor lo acepte como discípulo. Pero ella le dice que no puede hacer eso ya que él no tiene ningún quirk y por ende la única cosa que él puede proteger es simplemente un área de 3 metros alrededor de él. Por lo que claramente no le sirve como discípulo, ella no podría entrenarlo debido a que él no tiene la capacidad para ser un héroe. No eres digno de estos mundos. De esta forma observamos que Nana sigue hablando y le menciona que han matado a su familia y también a la de Toshinori al parecer. Y es por eso que menciona que ella no le va a ayudar en su venganza. Es decir, si lo único que quiere es acabar con aquellos que le causaron daño, entonces ella no tiene tiempo como para ayudarle con cosas como esa. A lo que Toshinori le responde que él no quiere venganza, que no lo confunda. Ya que él está cansado de ese espiral de crímenes, odio y tristeza. Claramente él se refiere a que ya no ve simplemente como una venganza el hecho de acabar con los tipos malos, por llamarlo así. Sino el simple hecho de que las personas ya no están seguras en el lugar en el que ahora conviven. Ella claramente con esto lo mira atónica, algo sorprendida por las palabras del chico. Y Toshinori le dice que lo que él desea es convertirse en un símbolo de paz. Y lo vas a lograr Toshinori, lo vas a lograr. Pero bueno, de esta forma Toshinori nos comenta que sin importar que él construya casas encima de la destrucción para que la gente pueda vivir otra vez. Estas terminarán destruyéndose una y otra vez sin cesar. Es decir, a pesar de que él intente reparar desde fuera el problema. Claramente si no repara el núcleo de todo esto, entonces se repetirá una y otra vez el ciclo que él tanto odia. Y la gente terminará sufriendo. Algo que claramente sorprende a Nana, ya que no esperó que un chico como él pudiera pensar de esta manera. Es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Y es así como le pregunta a Toshinori por qué decidió hacer todo esto si él no tiene ningún queer. Es decir, no tiene un superpoder con el que pueda pelear. Y él le responde que la gente normal está ocupada protegiendo su propia zona de 3 metros. Y es por eso que sin importar qué, él ha decidido hacer más que eso. La verdad es que creo que fue un muy bonito flashback. Ya que nos da mucho contexto acerca de cómo es que inició la relación de estos dos. Y el simple hecho de que All Might siempre fue un héroe. Es decir, incluso si él no tenía un queer, él siempre tuvo la mentalidad de ayudar a los demás. De esta manera terminamos el flashback con una frase de Toshinori la cual dice... De esta manera es como llegamos a una de las escenas más emotivas y cautivadoras de todo este capítulo y en general del manga. Ya que observamos cómo es que All Might y All For One chocan contra la estación de Tatoin. La cual es nada más ni nada menos que uno de los primeros paneles que tuvimos en Boku no Hero Academia. Justamente en aquella estación en donde creo que Deku vio a héroes como Mount Lady combatir contra un villano. Es decir, esa escena con la que iniciamos Boku no Hero es justamente el lugar en donde All Might y All For One convergen actualmente. Es bellísimo. Simplemente cautivador la verdad. No tengo más palabras para describirlo. Creo que ustedes comprenden lo bellísimo que es esto. Pero bien, continuamos viendo cómo es que siguen volando. Y los policías dicen que están muy cerca de la U.A. Pero actualmente All For One ha tomado un desvío para perseguir a All Might. Esto básicamente nos quiere decir que sí están muy cerca ya de Deku y Shigaraki. Pero bueno, All For One todavía sigue muy enfocado en All Might afortunadamente. Porque también podría agarrar e irse y ya llegar. Pero el odio y las burlas de All Might siguen ayudando. Así que bien por ahí por All Might. Y bueno, de esta manera continuando con los flashbacks o los encuentros en territorios pasados. Ahora observamos que All Might se encuentra derribado en el edificio. Donde Deku le preguntó si podía convertirse en un héroe. Otro de los momentos más icónicos del manga. Y que también ocurre por ahí en los primeros episodios. La verdad es que me emociona ver estos escenarios. Pero también me da tristeza porque siento que es como el camino de despedida de All Might. Es que como el rumbo hacia el adiós de All Might. Y siento algo terrible dentro de mí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. De cualquier manera se nos narra que en esta situación All Might ya está completamente dañado. Ya que tiene costillas rotas, daños por todas partes y sus órganos respiratorios están funcionando mal. Que de por sí hay que recordar que varios órganos internos de All Might ya estaban destrozados. Así que tampoco es gran cambio. Pero la verdad es que esto cada vez se pone más crítico. De esta manera All Might comienza a tener más flashbacks al respecto. Recordando cuando Deku corrió sin pensarlo para salvar a Bakugo. También en el primer capítulo. Otro recuerdo que tiene es cuando habló con Stain acerca del papel que fungía All Might en la sociedad y en el mundo de los héroes. Un papel bastante interesante. Y por esta razón Toshinori a pesar de sus heridas comienza a levantarse una vez más. Hasta que All for One llega a este edificio precisamente. Y All Might se percata de algo muy interesante. Y es que All for One en este momento es incluso más joven que antes. La verdad es que no sé en qué edad andará All for One en cuerpo. Pero ya debe estar por ahí de la primaria o secundaria, no sé. Y también hay que recordar o al menos yo creo que va a llegar a una edad. No creo que llegue a bebé. Pero va a llegar a una edad en que ya no va a poder controlar sus quirks. Entonces espero que eso llegue pronto porque la verdad es que la situación está muy compleja. Que de hecho recordemos que más o menos los niños se supone que a los cuatro años es cuando despiertan su quirk. Por lo que puede que sí tengamos un All for One muy chiquito por ahí de cuatro. Porque es justamente cuando se supondría que está el cambio en el cual él ya no podría utilizarlo. Pero no sé. Que turbio va a estar entonces ver a All for One pegándole a un niño. Sí, de por sí ya está turbio, ¿no? Está pegando un joven pero todavía se ve más o menos un niño. Imagínate a All for One. El símbolo de la pasta. No puede ser. Y grabado en vivo y en directo. Imagínate a alguien que sin contexto vea eso. Pero bueno, debido a que All Might se percata de esto. Se da cuenta de que al parecer es gracias a las heridas que recibe All for One. Que utiliza pues su regeneración. Pero también esto reduce su edad. Por lo que a final de cuentas All Might llega a la conclusión. De que lo que tiene que hacer es causar el mayor daño posible en All for One. Para que su regeneración vaya aumentando. Y así se rejuvenezca más rápido. Y pueda acabar con él. Sabemos que a final de cuentas All for One no va a tener heridas. Es prácticamente inmortal. Pero lo que hay que consumir es el tiempo. Y en este caso el recibir daño le quita tiempo a All for One. Cosa que es muy importante. Además de que nos demuestra en este punto que All for One sí tenía tiempo de sobra. O sea, creo que había calculado bien el hecho de llegar con Shigaraki. O sea, iba a ser muy fácil. Ahí va a sacar a Deku. Pero bueno, All Might llegó en el momento correcto para detenerlo. Y ya le está complicando las cosas. Y a mi parecer la misma furia de All for One no lo deja darse cuenta. De que ya ni tiempo va a tener de llegar para allá. Pero bueno, de cualquier manera. All Might finalmente encuentra lo que tiene que hacer. Por lo que en este momento al darse cuenta de la verdad. All Might simplemente comienza a reírse como loco. De hecho tenemos una página completa de flashbacks de All Might. Y también de sus risas. Al más puro estilo del Joker. O sea, All Might es Joker en este momento. Y creo que más que nada es porque ya sabe cómo derrotar a All for One. Y también sabe que probablemente este va a ser su final. Pero aún así, él está muy contento de poder detener a All for One. Un enemigo que nadie podía parar. Ni siquiera héroes con Quirks podrían hacerlo. Pero él tiene la oportunidad de hacerlo una vez más. De ser el símbolo de la paz otra vez. Y creo que por eso está tan feliz. De esta manera observamos que la determinación de All Might. Es decirle a Hércules que envíe todos los objetos restantes a su cuerpo o a su armadura. Para que este pelea ahora sí con todo lo que tiene. Ya no hay vuelta atrás. No hay más armas secretas. Todo lo que tiene All Might en su cuerpo actualmente. Es su máximo poder. De esta manera el propio All Might menciona. Estoy tan contento de poder desempeñar un papel y ayudar a todos. Mientras dice esto. Observamos que los ojos de All Might regresan a ser normales. Así es los ojos que vimos desde su juventud. Que bueno él tenía ojos normales y después se le pusieron negros. Ya se nos había dicho una historia por ahí de un niño que le echó algo ahí. No me acuerdo. En los ojos y se le quedaron negros. Ya ni me acuerdo que líquido le echó. Hubo una historia pero la verdad se me olvidó. Pero bueno es curioso que en este momento veamos que los ojos de All Might regresan a la normalidad. No sé si esto vaya a significar algo más. Pero es curioso. De esta manera All Might de cualquier forma sigue diciendo. Haré lo que pueda. Haremos lo que podamos. Y ganaremos. Revelándonos de esta manera pues la nueva armadura de All Might. Que se ve bastante interesante. Ya que si son muchísimos artefactos los que llegan a él. Entre ellos pues tiene dos guanteletes. Los cuales no sé para qué vayan a ser. Tal vez para los smashes de Deku. O por ahí puedan tener algún quirk de Bakugotodoroqui. No lo sabemos todavía. También tiene tentáculos metálicos. Como el Doctor Octopus. Que también harían referencia a Toji. De hecho también por ahí tiene la cola metálica. Que creo que es por parte de Tailman. Este. Y no sé qué otros estudiantes más. Pero yo creo que ya tiene la mayoría. De hecho por ahí vemos al cuervo metálico. El cual sería directamente a Koda. Ya que All Might no puede controlar animales. Pero supongo que esa es la referencia directa. Además de que ya ha usado muchos otros. Y por último se nos dice que para prepararse para atacar activa Ingenium y Uravity. Obviamente. Y Uravity obviamente para maximizar su movilidad. En este aspecto pues Ingenium es un potenciador. Y Uravity pues lo hace flotar supongo. No estoy muy seguro. Tú también es un potenciador. Pero el chiste es que se mueve más rápido. Y para incluir Uravity pues dice. A ver lo pongo. Ahí está. Porque realmente no es que pudiera hacer. Quitarle peso a las cosas. Eso es mucha tecnología. Era muy difícil de replicar ese quirk. De hecho también me pregunto si la chica invisible lo va a usar. Ah claro. Yo decía que a lo mejor en la chica invisible. Era como volverse brillante de repente. Porque también tiene esa fuerza. Cegar a su adversario. Exacto. Hacer como un Kaioken. Pero. Ah sí, sí, sí. No sé. Eso podría ser interesante. Es verdad. Y bueno pues con esto. Ya la gran mayoría de estudiantes. O al menos los. O al menos los secundarios. Creo que ya casi están cubiertos. No por ahí nos faltaría. Por ahí nos faltaría por ejemplo Momo. Pero ella crea cosas. Y no sé si ya sea una referencia directa. Sí, sí. O sea. No sé si se puede incluir. Como tal la armadura ya es Momo. También está Mineta God. Que ese es más fácil de hacer. Aunque también me acuerdo. Que Mineta God al final le lanza una pelotita a All for One. Y yo dije. Imagínate que la utilizan en un futuro. Imagínate que por ahí no se ha dado cuenta All for One. Y tiene una pelota de Mineta en la espalda. Sería glorioso. Que de alguna manera All Might la utilizara. Obviamente no se ve. Pero que diga. No, Mineta le dejó una pelotita en la espalda a All for One. Y de que de alguna manera es importante. Ya diría Mineta God. Pero bueno. También tal vez All Might pueda replicar este pegamento. O algo así. Para utilizarlo. Y atrapar a All for One en algún punto. No lo sé. Esa sería otra opción. Y bueno. Quedan Bakugo. Y Todoroki. Que son los. Yo creo que es el ataque final. Si quiere causar daño. Tal vez sea con ellos. Claro. Siento que la razón por la que no han aparecido los quirks de ambos. Es precisamente por eso. Porque se está guardando para el momento final. Si. De hecho. Me imagino un ataque combinado. Va a ser tipo Smash. Pero con explosiones y fuego y hielo. Algo así. No sé. Pero se va a ver chingón. Exacto. Exacto. De cualquier manera. Ahora sí. Regresando con la situación. Vemos algo que es muy interesante. Ya que algunas ondas y el vestigio de All Might. Sienten la presencia del verdadero. El para qué cosa de quién. Así es. Vemos la presencia de All Might. Que se encuentra dentro del One for All. Sentir a All Might. Que está en el exterior. Ya que hay que recordar que se nos dijo que también estaban cerca. Así que esto puede tener un significado. Y además el hecho de que All Might está arriesgando su vida. Que también habíamos dicho que a lo mejor estas brasas o esta esencia de All Might no estaba completa. Porque All Might todavía estaba vivo. Entonces sabemos que tienen una conexión de cierta manera. ¿Crees que también pueda suceder que All Might recupere momentáneamente el One for All? Creo que sería interesante porque más que nada esta es como la despedida ya oficial de All Might. Es decir incluso en este momento podría llegar a morir. Por lo que creo que sí podría suceder. A lo mejor que veamos que en el último segundo. O sea tal vez con la mitad de la armadura desaparecida. Su cuerpo regrese y le dé un golpe con ese brazo o algo así. Creo que sí. O imagínate que ese mismo golpe combinado que decimos. Le pone Smash y se le junta el One for All. Yo creo que está justificado. A ver a mi parecer Horikoshi lo construyó. Dejándonos este guiño de la esencia de All Might en el One for All. Para que si requería poder All Might lo pueda recuperar. Yo creo que sería lógico. A ver si me dice. No es que la esencia revolvió a él por un momento. Porque estaban cerca. Y porque la voluntad de Deco se trasló. No sé lo que quieras Horikoshi tú. Dime lo que quieras yo te respaldo. O sea iba a decir que justamente All Might es ese personaje que básicamente está bendito por el One for All. Por lo que si él desea volver a utilizarlo el One for All dices. ¡Obres! ¡Último golpe! Va a decir último último golpe. El último el último. Ahora sí el último de verdad. Pero bueno precisamente tenemos una penúltima página muy interesante. En donde se nos regresa el combate de Deco contra Shigaraki. Y vemos que también Deku se percata de la presencia de All Might. Sabe que él está cerca. Probablemente sabe que está peleando. Y también creo que si All Might llega a morir. Es muy probable que sí pueda despedirse de Deku mediante este proceso. Pero vamos a ver qué ocurre. Aunque a mi parecer se está construyendo la muerte de All Might. Muchos habían pedido muertes de héroes. Y yo creo al menos personalmente. Que si muere All Might yo estoy satisfecho. O sea mi cantidad de muertes estaría saldada si matas a All Might. Yo diría ya no puedo soportar más Horikoshi. Así lo dejamos. Ya con esto me dejaste llorando todas dos semanas. Un mes. Entonces bueno con eso le paramos. Y ahora sí por otro lado tenemos también una viñeta doble. Viendo las caras de All Might y All for One. Mientras también All Might se percate de la presencia de Deku. Y se da cuenta de que él se encuentra cerca. Entonces pues básicamente estamos teniendo una batalla simultánea. Que me parece bastante interesante. Y ambos contra rivales específicos de cada uno de ellos. La verdad es que hasta el momento. La batalla de All for One contra All Might me está pareciendo colosal. La verdad es que All Might demuestra por qué es el símbolo de la paz. Como tú lo mencionas desde antes de tener Quirks. Este ya era un verdadero héroe que quería ayudar a los demás. Y esto simplemente me encantó. Pero bueno de esta manera vamos a terminar los spoilers. Déjenos sus opiniones en los comentarios. Y teorías que tengan al respecto. ¿Creen que All Might va a morir? Yo creo que todo apunta a que sí. Y espero no nos comamos otro bait. Porque yo creo que sí pasa. No lo sé. Pero bueno. Recuerden que si les gustó el video pueden dejar su like. Y suscribirse si no lo están. Para continuar viendo videos como este. Además de las reviews de los capítulos del manga. Y recuerden que también pueden compartirlo con sus amigos. Para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí sin nada más por añadir. Bye bye. Adiós.